No es una posibilidad de crear técnicas, sino sobre todo para defender el país, es la problemática que nos encontramos en Oriente Medio, sobre todo la falta de una identidad nacional, que tiene que haber técnicas, rivales, pero no nacionales. Aquí vemos el mapa, la situación de la presencia operacional, la zona de ataque y la zona de control en manos del Estado Islámico. Sería unos 250.000 kilómetros cuadrados, lo que vendría a ser, por ejemplo, el territorio de la Gran Bretaña. Vemos que las zonas donde están ocupadas el Estado Islámico son, en muchas de ellas, zonas muy extensas, zonas de desierto, lo cual, como decíamos antes, sería fácil, con tropas sobre el terreno apoyadas desde el aire, poder poco a poco ir estrangulando el Estado Islámico e ir derrotándole en tierra. Solamente lo tenemos analizado desde el punto de vista militar, necesitamos tropas sobre el terreno para acabar con ellos, pero evidentemente a nivel occidental ningún país se atreve ahora a cambiar tropas así. La OTAN advierte de posibles ataques terroristas a cruceros en el Mediterráneo. Es un tema que cada vez va a ir a mayores, principalmente por las amenazas que nos provienen desde Libia. El Estado Islámico prepara atentados con misiles de corto alcance contra buques petroleros en el Mediterráneo y también contra las compañías de crucero que navegan por toda la zona del Mediterráneo occidental y del Mediterráneo oriental. La OTAN está alertando a los que los yihadistas quieren crear su propia fuerza marítima con pequeñas embarcaciones equipadas con armas que proceden de la OTAN y de los arsenales del ejército libio para llevar ataques directos contra embarcaciones, contra cruceros y también contra mercantes o petroleros en el Mediterráneo. Las estimaciones de inteligencia de la OTAN señalan que el terrorista Estado Islámico cuenta con capacidad para poder llevar a cabo estos tipos de atentados que pueden llevarse a cabo en los próximos meses. El vice-almirante británico Black Johnston, que es el mando operativo de las fuerzas marítimas de la OTAN, el Marcon, porque es la Maritime Command, ha manifestado que el Estado Islámico Odais podría llevar a cabo ese tipo de atentados y que estaría preparado y tendría la capacidad para poder armar ciertas embarcaciones para llevar a cabo ataques contra las líneas de navegación marítima tanto en el Mediterráneo oriental como en el Mediterráneo oriental. La OTAN ha consumido a través de la OTAN en la Cruise Lines International Association, que es la organización que representa más del 95% de lo que es la capacidad mundial de cruceros con militares millones de pasajeros, con lo cual estarían también preparados para formar en temas de antiterrorismo a su personal para evitar posibles ataques en relación a este tipo de embarcaciones y cómo deberíamos enfrentarnos ante este tipo de embarcaciones. La toma de Sirte y otros puertos de la costa libia por los yihadistas nos haría temer posibles ataques piratas y atentados terroristas con líneas de cruceros que transitan por toda esta zona que hemos dicho del Mediterráneo oriental y occidental. También hay una posibilidad de alianza entre las mafias de Sirte y Nazaliña, las mafias que se dedican al tráfico de armas y al tráfico de personas, que desde el puerto de Nazaliñas y de Sirte se envían hacia la torsa italiana, todos los refugiados. Por su parte, los servicios inteligentes italianos han elaborado también un importante plan de análisis sobre la amenaza terrorista del Estado Islámico desde las costas de Libia hacia Sicilia y el continente italiano. Si la OTAN mantiene, también hay que constatar que mantiene los ataques del 11 en Nueva York, una pantalla de control marítimo a través de los buques de la OTAN, de la operación Titen de Bull, que es la defensa colectiva del Mediterráneo. El marco, en que dirige ese despliegue de medios navales, buques de superficie y submarinos, a ellos, a ellos de patrulla, marítima, alegría del Paraná y lo que sería toda la zona del Mediterráneo, para poder evitar cualquier tipo de ataque que pudiera proceder de ese tipo de embarcaciones terroristas desde la costa de Libia. Si nos podemos enfrentar a una yejate en alta mar, el mayor problema para la seguridad marítima internacional es que esta vez el campo de batalla la tenemos en Libia, que está a 370 kilómetros de las costas de la Unión Europea. Es un problema que lo tenemos aquí al lado y cada vez hay más. Si los yihadistas consiguen forjar una alianza con las magias de Sirte y de Nafaliña, el Estado Islámico puede recrear en el sur del Mediterráneo lo que hemos visto en Algonzol Adén y en Sonhali. La puberación territorial y tribal de Libia, después de la guerra del 2011, me ha creado movimientos terroristas como el Daesh y el Acme, la guerra del Mediterráneo lo que hemos visto en Algonzol Adén y 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 en Algonzol Adén.